No, es un homenaje maravilloso, de verdad, recordar eso. Sobre todo tus amigos, que han, como te decíamos, compartido contigo, que te reconocen como lo que eres, Luis Fernando. Tú eres pilar definitivamente de la actuación en nuestro país. Bueno, tampoco te sobreactúes, tampoco. No, no estoy, no, 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 ya me sobreacté con los tífes. No seas humilde, maestro, no seas humilde. No, bueno, sí. Lucho, ¿sabes quién también te envió saludos? César Mora, César Mora, definitivamente. Estaba muy contento y muy pendiente de esta entrevista que íbamos a tener contigo. Pero pasamos por alto un nombre de una producción que te va a traer muchos recuerdos. Tú no serás un extraño. ¿Esa cuál fue, Luis Fernando? La primera telenovela que yo hice, sí. Ajá. ¿Esa fue con Víctor Payarino, papá? ¿Esa la dirigió él? No, esa la dirigió Eduardo Gutiérrez. Fue la primera que yo hice, una escena muy corta, muy pequeña, con Eduardo Rivas. Sí. ¿No? ¿La recuerdas con cariño? Pues finalmente fue la primera, ¿no? Sí, claro, claro, con mucho cariño, sí, por supuesto. Me acuerdo que hablaba muy duro. ¿Tú? Sí. Entonces, Eduardo Gutiérrez me dijo, como tú vienes del teatro, hablas muy duro y proyectas mucho. Claro, era teatral, era diferente la comunicación. Bájale un poco y ahí, claro, ya cogí el hilo de la, de que en televisión tenía que hablarse más bajo. Luis Fernando, tengo aquí un montón de anécdotas, la televisión ha cambiado muchísimo de aquel entonces ahora, pero recuérdame esa comedia que hiciste con Raquel Ercole, donde por lo ha visto estallaron unos focos, tú pensabas que era un atentado, que te estaban disparando. Yo, sí, en ese momento estallaron en el estudio unos focos, yo era en vivo y en directo, entonces yo improvisé y dije yo, ella se llamaba Karina, el personaje que hacía ella, yo le digo, Karina, un atentado, salgamos de aquí, no sé qué, tal cosa y no sé qué. Y eso fue el acabose. Todo el mundo asustado ahí en el estudio. Claro, estallaron las luces. Hay anécdotas con Hugo Pérez. Ah, no, es sensacional, Hugo Pérez una vez se le fue la letra, ¿no? Se metió en un jardín. Sí, simbolando, la paloma. Y entonces él empezó a actuar sin voz, sino diciendo... Y empezaron todo, sonido, sonido, y se escuchaba todo, sonido, sonido. Cuando ya se acordó la letra siguió hablando naturalmente. Pues como le iba diciendo... Están engañados a todos. Sí, cómo no, cómo no. Ventrí loco. No, podríamos seguir enumerando muchísimas anécdotas. Luis Fernando, ¿tú por qué dices que la vida no es un bolero? Bueno, es que el bolero es la canción de la depresión, ¿no? De hecho tiene nombre de bolero, ¿no? Ansiedad, angustia y desesperación. Entonces la vida no es un bolero. La vida es algo maravilloso. La vida es algo extraordinario. Quien diga que no existe Dios, ¿no? Simplemente que le ponga un poquito de cuidado al aliento, a la respiración. Ahí está. Siempre está con uno. Siempre está con uno. Además, Dios vive dentro de uno. ¿Qué hace la gente que mata a otra persona? ¿A quién está matando si Dios está dentro de cada ser humano? ¿A quién está matando? ¿A quién? A Dios. A uno mismo. A Dios, claro. A Dios. Y como Dios es inmortal y prohíbe matar, pues no se muere. Y no sé qué pase después, pero lo cierto es que la persona que mata a otra persona está matando a su Creador. ¿Siempre has tenido esa relación con Dios, Luis Fernando? Sí, fuerte. ¿O ahora mucho más fuerte? No, toda la vida, porque yo desde niño siempre he buscado a Dios. De hecho, tengo un maestro maravilloso que me enseñó una meditación preciosa. Y yo respeto todas las religiones, pero yo soy laico, yo creo en Dios, pero no estoy ligado a ninguna religión en especial. Tú tienes una relación con Dios. Tengo una relación directa, ¿no? Y no creo en Dios. Estoy seguro que existe, que es diferente a creer. Porque creer es fácil, pero tener una certeza de que Dios está dentro de uno, en su corazón, y que le da la vida, le da la alegría, eso es algo maravilloso. Claro que sí. Eso es algo maravilloso. Qué bonita lección. Luis Fernando, nos encanta escuchar toda tu experiencia de vida. Mi yerno, que es argentino, me llama y me dice, tú sabes que nosotros los argentinos no tenemos amigos. Digo, ¿cómo no vamos a tener amigos, Max? Dice, no, nosotros tenemos admiradores. Esa es arrogancia argentina. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo en la vida? Me encanta siempre hablar con la gente que tiene tanta tabla y experiencia de vida. ¿Te falta algo por hacer en esta vida? Mire, yo sinceramente quería ser comediante de Night Club en Nueva York, como yo creo que Carlos Bifumea también, porque nosotros inclusive teníamos un dúo cómico, un chiste. ¿Cómo era que se llamaba? Tico y toco. ¿Tico y toco? Bueno, y yo soñaba personalmente con ir a ser comediante de Night Club en Nueva York, ¿no? Siempre tuve ese sueño, o quería ser cantante de ópera también, muchas cosas, muchos sueños. Frustrados. Nunca me dieron visa porque cuando me presenté a la visa, que estaba haciendo Betty la Fe a mi hija, me presenté muy tarde. Ya habían cambiado el embajador y todo. Entonces el gringo me dice, que me recibió ahí en el consulado, me dice, oiga, miró las cuentas bancarias y me dice, ¿pero usted de qué vive? Y yo, eso es lo que yo me pregunto. Entonces me pusieron un sello, ¡pam!, denegada la visa. ¡Ay, no! Y chao, bambino. Y no me volví a presentar, ¿por qué? ¿Y para qué? Sí, sí, sí. Todo por la plata, por la platita. Bueno, Lucho, si tuvieras que elegir tres producciones en las que tú has estado, por diferentes motivos, todas son especiales, todas tuvieron su recordación, pero para ti, tres personajes que tengas en tu memoria por algo especial. Bueno, uno fue el padre Galle, que era un sacerdote español que hice en Alejo Durán. ¡Ah, claro! Sí, gracioso. ¡Claro! Entonces él era como, que hablaba así como enredado, vamos. ¡Mira! ¡Ahí lo tienes! No me extraña nada, porque todo el mundo está loco, hasta yo. El debate sobre la salud mental de este pueblo es urgente. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué maravilla! ¡Ah, qué maravilla! Sí, sí, sí. Y otro fue, el primer personaje que hice era un coleccionista de muñecas que se llamaba Plácido Hermosilla. En Una Vida para Marte, un libreto de Bernardo Romero Pereiro, pero el tipo al final se enloquecía porque coleccionaba muñecas y terminó lanzando las muñecas por la ventana, lanzaba al camarógrafo por la ventana, al director por la ventana, a todo el mundo. Sí. No, pues, acabó con todo, hasta con el camarógrafo. Sí, sí. Yo tengo muchas por acá. Préstame tu marido, Río de las Tumbas, Sin Límites, Dios se lo pague. ¿Cómo no? Y la lista sigue y sigue, maestro. Sí, muchas producciones, muchas, un poco, yo no sufro de nostalgia, ni de tristezas, ni de nada por el pasado. Porque la vida no es un bolero. No, y hay que vivir el aquí y el ahora siempre, ¿no? Entonces, no me torturo con los recuerdos ni con nada. Yo realmente vivo el momento, porque es el momento más maravilloso, el de ahora. Es el presente. Yo disfrutando de mi nieta, Violeta, que ya tiene tres años. Espérate que te tenemos sorpresas, espérate. Y mi hija, Verónica. Y no nos has probado el kíbel. Come los kíbeles. A ver qué tal está. Se ha hecho, Mónica, primera hora de la mañana. Sí. Eso es un clásico. Y seguimos con más de nuestro invitado, que es Luis Fernando Orozco. Un gran honor tenerte nuevamente aquí en nuestra terraza. Seguimos conversando y siguen las sorpresas. Me olvido de agradecerle a un gran amigo mío que cada rato me invita a almorzar árabe. ¿Quién es? Se llama Omar Bechara. Ah. Es un cocinero sensacional. Ajá. Que me preparó una vez un plato árabe que nadie conoce y se llama mojille. Ajá. Es una delicia. A ti te encantó. Y hay otro maravilloso que es Kismara. Está feliz, Mónica. Seguimos con el maestro Luis Fernando Orozco. No se vayan aquí en Bravis. ¿Está bueno? ¿Rico? ¿Rico?